Música Estamos muy contentos amigos de Voces de la Cultura Mexicana Estoy con un super cuate mi amigo Luisito Comunica Así es, Carlos, sigan a Voces de la Cultura Mexicana Porque es un canal, me imagino que educan sobre la cultura Sí, sobre la cultura, rescate de pueblos mágicos Pueblos mágicos, respate, reportajes ¡No, qué chido! ¡Felicidades! Pues ahí está, hermano, te agradezco mucho ¡No, iguanas, hermano, iguanas! ¡Nos venimos, güey! Hola, ¿qué tal amigos de Voces de la Cultura Mexicana? ¿Cómo se encuentran este viernesito sabroso? Oigan, esta tardecita los traigo a visitar Uno de los tianguis que se pone todos los días prácticamente aquí En Iztapalapé Nos dicen que está riquísimo Ahorita los voy a mostrar un recorrido Y miren qué bonito está allá Papel picado aquí arribita En Iztapalapé hermoso Vamos a ver qué onda, qué encontramos Aquí, al oriente de la ciudad de México Compartir lo que hacemos Para la gente, ¿no? Para que se informe Para que reconozca más Sobre nuestras tradiciones Es algo padre, ¿no? Sí Una identidad Algo muy bonito Algo padre, ¿no? Sí, es algo que nos identifica como mexicanos, ¿no? Día de muertos, ¿no? Sí Uno y dos de noviembre Se pone bonito aquí seguramente en Iztapalapa Sí, es de los días más representativos como mexicanos Estamos justamente aquí en el centro de Iztapalapa Pues ya fin de semana, día de muertos Y aquí podemos encontrar ya Cómo se está viviendo el día de muertos En este lugar Miren Aquí podemos encontrar calaveritas Tres por veinte Hola, hola, madre ¿De qué tenemos las calaveritas, amiga? De chocolate Y nada más hay chocolate, azúcar y goma Fin de semana Seguramente se pone sabroso aquí en Iztapalapa Día de muertos Claro que sí ¿Verdad? Ahorita ya están poniendo la festividad del tapete de aquel lado Y toda la festividad que llega de esplanada Es lo que veo, ¿no? Iztapalapa vive estas fechas Muy bien Muy bien ¿Verdad? Pues invito a toda la gente Muy tradicional Iztapalapa en el Día de muertos Bien, entonces, amiga, gracias Aquí andamos un ratito visitando a esta alcaldía hermosa Al oriente de la suede de México Miren, prácticamente Prácticamente un tianguis Donde justamente te vienes a visitar Vienes a conocer Porque es de Iztapalapa hermoso Y miren por acá Acá no puede faltar el chicharroncito Sabrosón Es una belleza, papi Todo esto No manches, te lo rifas ¿Cuántos añitos lleva ya preparando esta chulada? Estoy vendiendo, digamos, 30 años 30 añitos nada más ¿Qué no has visto aquí en Iztapalapa hermoso, amigo? No Todo una chulada, ¿no? Todo una chulada Día de muertos, fin de semana Para que la bandita se venga A disfrutar las tradiciones Y el chicharroncito Don Camerino Sí, verdad, como debe ser ¿Cómo está la...? ¿Cómo lo vendes? Por pieza, por pieza Cuenta el cuarto ¿Cuánto? ¿Cuánto ves el cuarto? Vientos ¿De qué hora a qué hora le puede caer aquí la bandita? De nueve a siete de la noche Vientos, todos los días Todos los días Estas son las... A ver, vamos a probarlo, papi Híjoles, está bien Ternudito, papá Como debe de ser Hay que echarlo con mucho amor al arte Sí ¿Cómo podemos acompañar un buen taco de esto? Con aguacatito, nopalito, salsa, guacamole Nuevas tortillas ¿Qué, pelucho? ¿Verdad? Fiquísimo, hermano A ver, gracias Estamos aquí en Iztapalapa con mi amigo Julio César, Serrano Quitanilla Venga, se quiza, palapa Y consuma chisarroncito Va Las velas que no pueden faltar De diferentes tamañitos Para que justamente ya se vengan Y vivan este fin de semana Aquí en Iztapalapa, el Día de Muertos Miren qué bonito Están aquí un ratito Disfrutando Iztapalapa hermoso Riquísimo el chicharroncito Miren, papel picadito Las velitas Ya todo listo para Día de Muertos Qué padre estar viviendo estas tradiciones Las calabritas que se venden muchísimo Vénganse a Iztapalapa Está bien bonito, miren No puede faltar la flor de zempasúchil Ay, qué es esto, miren, vamos a ver qué onda Hola hermanito, qué vendemos por acá, qué chulada vendes Es dulce de calabaza Camote, pegocote, cigos Iztapalapa, cómo vive el Día de Muertos hermanito Pura, la pura tradición Pura chulada, ¿no? Sí Aquí al oriente de la ciudad de México Miren, esa es la calabacita ¿Cómo lo podemos comer hermano esto? Se puede comer así o con leche Uy papá, todo un manjar Sí ¿Verdad? ¿Y qué está por allá hermanito esto? Este es el camote Este es cigo Y tejocote Tejocote Pues invítate a la gente que venga aquí a Iztapalapa, hombre Aquí los esperamos Que vengan a disfrutar del dulce Del Día de Muertos Del Día de Muertos, ¿verdad? Del Día de Muertos, sí Ya entonces, aquí andamos un ratito Ahí estamos, espérenos Gracias Miren, ya lleva para el Día de Muertos Ya para, por el que me da la ofrenda Su altar y todo Usted es de aquí de Iztapalapa Sí ¿Qué le gusta el Día de Muertos aquí en Iztapalapa? Toda su tradición Todas las murciadas que hacen Muy bonito, ¿no? Últimamente ahora con los jóvenes de ahora Sí Eso me gusta mucho Miren, ¿qué lleva aquí? Cuéntenme esto Es una brujita Me gusta mucho el Día de Muertos Sí Es algo bonito, ¿no? Lo tradicional de aquí Bien, todos Aquí le dejo para que nos sigan en las redes Gracias Miren, qué bonito estar aquí en Iztapalapa En este tianguis que se pone todos los días Así que vamos a ver qué encontramos por aquí en Iztapalapa Este fin de semana me gusta mucho Porque vivimos como mexicanos Pues el Día de Muertos Y miren por acá el incienso Maquillaje en Halloween Maquillaje de fantasía Así que miren, así están los puestos Donde tú vienes Y a ver, vamos a maquillarnos Hola madre ¿Qué tenemos por aquí en este puesto bonito? Ándale, agarré con el taquito Miren nada más Todos los elementos para que se vengan Pongan el incienso, la ofrenda Y todo lo demás ¿Verdad? Ándale pues Miren Así es como en este puesto Oye, qué hermoso Muchas gracias Aquí maquillas Y así quedan de bonito los que vienen ¿Cuánto cobras? Desde 100 pesos en adelante Pues invítate a la gente Que se ven en Iztapalapa Y mira nada más Qué rico estás comiendo Se come riquísimo aquí en Iztapalapa Sí, 100% ¿Cómo te maquillaste? Bueno, me paré a las 5 de la mañana Desde temprano me pinto Y dura todo el día Es maquillaje base a agua Ah, o sea que se quita Así, con toallitas Con toallita, agüita y vámonos Pero dura todo el día Pero te ves divina Ay, muchas gracias Pues aquí en Iztapalapa hermosa Y miren por allá Ahí está mamá y me A ver Qué bonita Oye, el maquillaje aquí en Iztapalapa Trabajan ustedes bien bonitos ¿Cómo se vive el Día de Muertos Aquí en Iztapalapa? Seguimos las tradiciones Eso me encanta Me lática de aguante Sí, puro pueblo originario de Iztapalapa Ya tengo Me has entrevistado en Iztapalapa ¡Bien! ¡Mirense mucho! Pues aquí estamos visitándolo nuevamente Aquí en Iztapalapa hermoso Un saludito Muchos saludos Desde Iztapalapa para el mundo Exacto Gracias Guanachula Sigue comiendo riquísimo Nomás miren Envidia de la buena Va, va que va ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Te ves divina? Muchísimas Guapetona Gracias Iztapalapa Iztapalapa Amás guapa Para el mundo Gracias Guanachula Miren nada más Vamos a ver Qué encontramos por acá Miren La flor de Cempasuchi Hola güerita Hola Ya listo para Día de Muertos En Iztapalapa ¿En cuánto está el manojito? ¿Cómo lo manejas? Por manojo ¿En cuánto está el manojito? 20 pesos está el ramo Baratito ¿Qué sientes? Muy barato ¿Qué sientes esta tradición bonita de Día de Muertos aquí en Iztapalapa? Melancolía Algo bonito Algo bonito, ¿no? Para recordar a los que ya se fueron Aquellas personas ya que se adelantaron ¿No? Que se nos adelantaron ¿Cómo la vas a pasar en casita? Pues en familia En familia Recordando a los seres A los seres queridos Bien, entonces güerita Con la venta es tocho, morocho Gracias Y miren por acá Cuántas cosas bonitas Ya las bolsitas así las venden De Cempasuchi Miren Están las canastitas Aquí A 10 pesito la bolsita Y así es como se está vendiendo Miren Así es como se vende Ahorita en el centro aquí de Iztapalapa Toda esta cosa Hermosa Es el terciopelo Y miren las flores También podemos Encontrar Qué hermosura De tianguis Me encanta mucho Este tianguis Porque son de los pocos Que se ponen todos los días Aquí al oriente De la Ciudad de México Y miren Todo está inundado Prácticamente De día de muertos Acá tenemos la bruja Acá tenemos Pues para las diademas Para las Para las mujeres Para las catrinas Qué bonitos se ven Miren qué belleza Para pedir La La calaverita El papel picado Y bueno Tenemos de tocho Morocho en este lugar Miren las calaveritas Que se iluminan Qué padre ¿No? Estar aquí en Estapalapa Qué bonito Y miren Las mollejitas También Que pueden faltar Esto qué es amiga Tripas de pollo Tripas de pollo ¿Y cómo se come esto? Como un taco Como un taquito Así como si fuera de charrón Pero de tripas De tripita ¿Usted los hace? ¿Cuántos años ya tienes Haciendo esta chulada? Más de 30 años Hoy toda una vida Se siente bonito Disfrutar Conservar estos platillos Tan bonitos Sí ¿Verdad? ¿Originarios de dónde viene usted? De Iztapalapa Para el mundo Puro barrio de Iztapalapa ¿Verdad? No hombre Y desayunando de peluche Gracias Cuídate mucho Ahí estamos un ratito Para que nos consultes Miren qué bonito Estar aquí En Iztapalapa Hermoso Pero me encanta Que la gente es bien amable Y la neta Eso me gusta muchísimo Eso me gusta muchísimo Porque miren Que los chavos Quieren una foto Que les tomo de las flores Una vez Véngase para acá Véngase para acá Miren nada más Qué bonito ¿Qué vendes aquí corazón? Tripitas de pollo Wow Qué chulada ¿Quién quiere salir hombre? Aquí en nuestro barrio Ah mi sobrino ¿Dónde estás? Vendiendo la flor Hégate a Sergio Te amo Mi Sergio Para que salgas Vamos a ver a Sergio Miren nada más Qué chulada Iztapalapa Super hermoso Para que vengan a consumir Lo mexicano Como debe de ser ¿A cómo das el ramito? A 20 Baratito Invítate a la gente Que se venga a Iztapalapa Este fin de semana Vengan a consumir A Iztapalapa ¿Verdad? Como debe de ser ¿De qué hora se quiera? Ya podemos encontrar Todo eso instalado De las 7 de la mañana Hasta las 10 de la noche Tempranito Tempranito Como debe de ser Ahí para que nos sigas ¿Qué vende mi chavo? ¿Qué vendes? ¿Qué vendes? Cepasuchil Interciopelo Esta chulada Esa es la roja y la amarilla A 20 pesos A 10 la bolsa Esta bolsita Es para que se le ponga El caminito Caminito ¿Verdad? Para que vengan Los nuestros impuntos ¿Verdad? Ok heredito Gracias que estamos Aquí en Iztapalapa Miren cuánta gente Cuánta gente hermosa Viene aquí a Iztapalapa Este tianguis Gracias Cuídense mucho Ahí nos van Ahí van a salir Cuídense mucho Sí, gracias joven Miren qué padre Estar aquí En Iztapalapa La verdad que la gente Es bien bella Bien padrísimo ¿Dónde está la de las flores? Acá anda ¿Quién? Todos quieren salir aquí ¿Dónde lo vemos? Ahorita vemos Hombre Miren nada más Ahí están Todos van a salir aquí Ahí están Gracias Miren nada más Qué bonito Estar aquí En Iztapalapa Hermoso Me gusta mucho Me gusta mucho el olor A Iztapalapa Miren la fruta La ropa La verdura Bueno hay de todo En este lugar Me encanta Me encanta Porque ahorita Esas tradiciones Justamente se conservan Y bueno Algo padrísimo Para que pongamos Altares Disfrutemos Una rica Conservita Y miren por acá Vamos a ver Este puestecito Vamos a entrar por aquí Me encanta Todas esas tradiciones De papel picado Miren Hola madre Buenos días Tardes Qué chulada ¿Verdad? Cómo se ve de bonito Miren este papel picado ¿No? Así es como se vive Este ambiente Gracias Cómo se vive Este ambiente De Día de Muertos Aquí en Iztapalapa Qué hermosos ¿A cómo los ramitos hermano? A 20 pesitos Para que vengas Listo para el altar ¿Verdad hermano? Miren qué bonito Estar aquí en Iztapalapa ¿Y esas bolsitas hermano? 20 20 pesitos ¿No? Qué bonito estar aquí Miren Se pueden disfrutar También los famosos Tlacoyitos Es una hermosura Estar en este lugar Vamos a ver Qué onda con estos Tlacoyitos Miren nada más Son los famosos Tlacoyitos De aquí en Iztapalapa Hermano ¿A cómo los das? La docena está en 80 La media en 40 Oye La primera vez Que vemos un cocinero Pero que bien rifado ¿Verdad? Que se la rifa Como debe ser ¿Te echa competencia o norma? ¿Verdad? Sí ¿No? Me dijo que los hombres No podíamos No manches Si le echas estilo papá Invítate a la bandita A ver que se venga Aquí a Iztapalapa Hombre Y vengan Aquí estamos todos los días ¿Eh? Todos los días Los 365 días del año A ver ahí Cómo le haces papá Explícame Rápido A ver papá Ah ya tienes el truco Mi chavo Ahí van a salir ¿Cuántas seis? Media docena Híjoles papá No me estoy aplaudiendo Todo el día Híjoles papá Y acá miren Para que se vengan Aquí a esos tlacoyitos ¿Dónde estamos ubicados? Chécale ¿Cómo le llegamos aquí A tu negocio? Centro de Iztapalapa ¿No? Prácticamente La delegación Iztapalapa Sí ¿No? No hay bronca ¿No? En el mercado Nada más Eso nada más ¡Oh holos! ¿Cuántos te harás En el día De estos unos chuladas? Todo el día Como ochocientos No manches Una chulada hermano Te felicito Porque la verdad Bien rifadito Y miren por acá La masita de color ¿O qué son? Es el frigorito Fijolito Y aquí la masita ¿Cuántos kilos más o menos? Ochenta Ochenta No manches Mi respeto para ustedes Bien rifadito hermanito Te lo dejo ¿Cuándo vas a salir? Sí pues aquí Sale hoy mismo Después de las cuatro Para que vean nada más Miren que chulada Y esto hermanito Son gorditas de chicharrón No manches ¿Cómo acompañas Una buena gordita hermanito? Con guacamole Naturales preparados Y un buen Un buen guacamole Pero del que pica Del que pica Y miren nada más Que velocidad le pones ¿En qué tiempo se hace Digamos un tlacoyito Porque veo que le metes bien Mucha enjundia Nos regular Unos tres minutos De volada mi chavo Miren papá Pues vénganse aquí A Iztapalapa Hermoso Con esta pareja De verdad De peluche Gracias brother Cuídate mucho Chido Miren nada más Vamos a ver acá Miren el nopalito Todo fresquecito Esto hermanito ¿Cómo lo podemos Acompañarlo? Con un chicharróncito O un tlacoyito No manches Tú preparas toda esa chulada Todos los días Estamos aquí En Iztapalapa Es correcto Bien Entonces hermano Gracias Miren nada más Para que se vengan a Iztapalapa Al oriente de la Ciudad de México Una chulada Los tacos de carnitas Aquí están El cempasuchi La flor Y bueno Pues yo me voy a despedir La neta Porque está hermoso Este lugar Para que te vengas Un fin de semana Ven tu fin de semana Vente todos los días Mejor dicho A este lugar Porque está todos los días Miren una de estas Miren el papel picado Qué hermoso es Se ve hermoso Todo esta chulada Nombre Por eso me encanta Esta tradición De Día de Muertos Y por acá Miren cuánta comida Ayayay ¿Ya vieron? Cuánta comida Chula Rica Y miren No puede faltar El pan de muertos Es el caserito Este pan de muertos ¿No? Y bueno Estamos ahí Prácticamente A una cuadrita De la alcaldía Iztapalapa Del centro de Iztapalapa Chicharroncito Mucha gente amable Y miren Pues vengas aquí Un rato a disfrutar Iztapalapa El Día de Muertos Miren qué belleza Miren nada más Qué chulada Pues espero que les haya gustado Este bellito Nos vemos en nuestro próximo video Adiós Desde Iztapalapa Adiós Desde Iztapalapa Para Para el mundo Para Coyoacán ¿Verdad? Hermoso Puro Coyoacán Puro Coyoacán ¿Qué les parece Iztapalapa? Bonito Más o menos Dos, tres Bonito Nos vamos a despedir Cuídense mucho Nos vemos desde Iztapalapa Para el mundo Adiós Adiós 走 ¡Suscríbete!